Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola, soy el número 30. Repite después de mí. ¡30! Te presentaré a mi familia. Esta es mi casa y aquí vive toda mi familia. El 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¡Una vez más! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ahora que conoces a toda mi familia, la familia del 30, ¿qué te parece si me dices el nombre de cada número? ¡Empecemos! 37, 37, 37, 32, 37, 39, 39, 31, treinta y cuatro treinta y cinco treinta y ocho treinta y tres treinta y el último treinta y seis Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.